Nunca haber más estrellas en el cielo Nunca han brillado tanto los luceros Estoy seguro de que quiero hoy Del amor me has vuelto un alfarero Y yo hice un potecito pa' tus besos Para beber a sorbos cuando tú no estás Y es que beso a beso pude descubrir Que me sabe a jugo de caña tu piel Y hoy como un loco yo quiero contarte Que este amor se hizo tan grande Tan grande que no tiene nombre Tan bonito y tan brillante Nada visto por el hombre jamás No me digas que te voy Quédate un ratito más Tal vez una eternidad Un saco lleno de mis miedos Se quema en los maizales que están secos Y reverdece junto a ti mi voz Ay morena En la parcela de tu espalda Voy a sembrar diez mil poemas Que nunca dije antes de ti Y es que beso a beso pude descubrir Que me sabe a jugo de caña tu piel Y hoy como un loco yo quiero contarte Que este amor se hizo tan grande Tan grande que no tiene nombre Tan bonito y tan brillante Nada visto por el hombre jamás No me digas que te voy Quédate un ratito más Tal vez una eternidad Jamás no me digas que te vas Quédate un ratito más Tal vez una eternidad Bastará para este amor Déjame tu beso con juguito de caña Sin miedos Un amor sin nombre Déjame tu beso con juguito de caña Déjame tu beso con juguito de caña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!